...tenirles a servir a ustedes, el compromiso del partido de la revolución democrática es demostrarles que el PRI, el PRI no tiene la menor intención de cumplirles, no tiene la menor intención de buscar la cercanía. ...del diputado Octavio Martínez Vargas, aquí en la colonia de Donaldo Colosio, muy cerca está Potreo del Rey, según nos dicen, y bueno, están escuchando todos, viendo los servicios que hay, venta de pescado, huevo, legumbres, abarrotes, en fin, servicios médicos sobre todo. ...perder, apuntó y se responsabilizó en el Congreso, en el medio de comunicación, así como ante la ciudadanía, para aportar el 50% de su salario... ...interno, para las jornadas, para los programas sociales, para la venta de barrotes, fruta, verdura, tortillas, a tortillas, a tan solo 8 pesos. ...bien, esto es este sábado 13 de octubre. ...es la mejor forma. ...